¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y es que ya tuve la oportunidad de probar el nuevo Xiaomi 14T como el nuevo Xiaomi 14T Pro en compañía del Xiaomi 13T. Así que digamos que el día de hoy te voy a contar algunas cositas muy importantes que tienes que conocer de las cuales quizás no se ha hablado mucho de estos dispositivos ya que más allá de las características hay cambios bastante importantes, principalmente las mejoras que tenemos desde el Xiaomi 13T hasta el Xiaomi 14T. Así que digamos que va a ser un video bastante completo, principalmente orientándonos más en los puntos más importantes que Xiaomi en esta ocasión le ha dado a esta nueva generación. Así que el primer cambio que vamos a ver por ejemplo en nuestros nuevos Xiaomi 14T es principalmente el diseño. Vemos que el diseño no tiene nada que ver con la versión anterior, ya que la versión anterior contaba con un módulo bastante grande, era un dispositivo bastante tocho, un poquito más gordo, era un dispositivo un poquito más incómodo a la mano, era un teléfono un poco más feito podríamos decir así, aunque con esta generación quizás el diseño no sea el punto más atractivo, sino que a nivel de sensaciones ha mejorado muchísimo, ya sea al agarre, las sensaciones, el diseño, los materiales. El Xiaomi 14T como el Xiaomi 14T Pro se siente un dispositivo mucho más premio, aunque hay diferencias en los materiales por ejemplo de la versión Xiaomi 14 normal al Xiaomi 14T Pro. Esto quiere decir de que el Xiaomi 14T viene con un tipo de plástico policarbonato para que más o menos lo tengan en cuenta, y la versión Xiaomi 14T Pro viene con cristal en la parte trasera y con aluminio en los bordes, así que principalmente ya hay una diferencia en tema de materiales entre estas dos versiones. Pero más allá de los materiales por ejemplo son prácticamente idénticos, son dos dispositivos totalmente calcados, aunque cuando los tienes en la mano si sientes que el Xiaomi 14T Pro por ejemplo es un poquito más premium, se siente un poquito más sólido, pero ojo, los dos se sienten muy pero muy bien a la mano, y me gustó principalmente esta evolución y esta mejora en el tema del diseño que tenemos respecto a la versión del año pasado, ya que la cámara era un poco mucho más grande, pues ahora la cámara no solamente es un poquito más desapercibida, sino que se encaja muchísimo mejor con el teléfono, no sé qué opinas tú respecto a este nuevo diseño, déjalo aquí en los comentarios, ¿te gusta más la versión anterior o te gusta más la versión nueva? Ahora, hablando de sus pantallas, aquí hay una mejora bastante grande, no en el tema de las pulgadas, porque literalmente las pantallas siguen siendo del mismo tamaño, lo que me ha gustado más es que por ejemplo ahora los marcos lo han reducido un poquito más, no se nota demasiado cuando tienen las dos versiones, pero por ejemplo cuando tienes en la mano el Xiaomi 14T, como la versión Xiaomi 14T Pro, las pantallas simplemente se ven espectaculares y se ven con marcos muy reducidos, además como el teléfono ahora es mucho más cómodo, pues se aprecia mucho mejor el contenido, hay algo más interesante respecto a esta pantalla y es el tema del brillo, creo yo que es el punto más fuerte respecto a la del Xiaomi 13T, a la del Xiaomi 14T y Xiaomi 14T Pro, recuerden que el Xiaomi 14T como el Xiaomi 14T Pro literalmente tienen las mismas pantallas, usan el mismo brillo de 4000 nits chicos, 4000 nits, aunque no tienes autoridad a ese brillo de manera manual por decirlo así, pero ya el brillo que tenemos a disposición de manera manual es demasiado alto, por lo que me ha gustado muchísimo el tema de estas pantallas, porque la luminosidad chicos o el brillo que puede proporcionar es demasiado alto, la verdad que se ven espectaculares, aparte de eso ahora contamos con 144 Hz de taza de refresco, cosa que se ha mantenido igual en las versiones anteriores, ya sabemos cómo Xiaomi funciona con estas versiones, contamos con HDR10 Plus, o sea, el tema de la pantalla solamente ha evolucionado en el tema del brillo y literalmente esa es como la novedad más grande de estas pantallas. Respecto al software, digamos que hay muchas cosas que tengo que contarte, aunque estas ya te las estaré hablando la próxima semana, ya cuando tenga el dispositivo, porque tengo que mostrarte las literalmente cómo funcionan, pero tengo una pequeña curiosidad respecto a la nueva IA que va a llegar con estos teléfonos, y es que será una IA que no vendrá integrada en el sistema, por ejemplo, como lo ha hecho Samsung, como lo ha hecho Google, sino que es una IA que viene añadida por medio de aplicaciones con HyperOS. Hasta el momento tengo un poquito de dudas, ya tengo que esperar a probar el teléfono para ver más o menos cuál es el funcionamiento, pero digamos que será una IA un poco diferente a la que hemos visto en otros smartphones. Eso sí, llega con bastante IA, por ejemplo, dentro de la galería, ya sea para borrar objetos, para editar objetos, para el modo retrato. También contamos con el Circus Edge, o sea, el círculo para buscar esta característica o IA de Google que Samsung se había adueñado, pues ahora también la tenemos en nuestro Xiaomi 14 7, que por el momento digamos que no les puedo hablar mucho porque no me centré demasiado en ella. Tengo que probarlo un poquito más. También va a llegar la función de, por ejemplo, llamar, o sea, traducción instantáneamente, o sea, estás hablando con una persona que habla en inglés, tú hablas en español y ahí el teléfono te va a estar traduciendo en tiempo real, por ejemplo, lo que se esté conversando, para que tú puedas entender lo que está diciendo esa otra persona. También lo vas a poder hacer con notas, por ejemplo, tú grabas una voz, la nota de voz ahora de Xiaomi te va a poder hacer un resumen, te va a poder hacer, por ejemplo, transcribir todo lo que se captó en esa entrevista o lo que se grabó. Digamos que hay bastante IA de la cual tengo que comentarte, aunque no es nada nuevo, ya que son IA que ya hemos visto obviamente en otros fabricantes, solo que Xiaomi ha tomado todo esto, ya sea lo de Géminis y todo este tipo de cosas y simplemente se la ha incrustado a su dispositivo, a estos Xiaomi 14T y Xiaomi 14T Pro, ya que también hay varias curiosidades que como les dije ya se las estaré contando ya en otro video, principalmente cuando tenga el dispositivo. Ahora, respecto al rendimiento, hay cositas muy importantes que tienes que saber y es que yo sé que muchas personas te van a hablar de esto y es que Xiaomi ha seguido con esta línea principalmente de los Mediatek. En la generación anterior vimos que se centraron con los Mediatek, en esta generación lo hicieron aún mejor y es que pusieron los dos mejores Mediatek que tenemos actualmente, ya sea para la gama alta y la gama súper alta, por decirlo así, el procesador más top de Mediatek, estamos hablando de que el Xiaomi 14T viene con el Mediatek Dimensity 8300 Ultra y el Xiaomi 14T Pro viene con el Mediatek Dimensity 9300 Plus, por lo que el rendimiento con estos dos teléfonos es brutal, es increíble. Ahora, me preguntas, ¿hoy hay mucha diferencia de rendimiento entre el Xiaomi 14T y el Xiaomi 14T Pro? Claro que sí, aunque dependiendo a qué te refieras con rendimiento, por ejemplo, para el uso diario y este tipo de cosas, abriendo aplicación en redes sociales, pues no vas a notar diferencia. Ahora, para jugar, emulación y ese tipo de cosas, aquí sí vas a notar una pequeña superioridad en el Xiaomi 14T Pro, por ejemplo. Ahora, y si tú me preguntas, ¿es más potente que el Xiaomi 13T, por ejemplo? Pues claro que sí, aunque el Xiaomi 13T es un dispositivo con un gran rendimiento, digamos que hay una gran ventaja de potencia bruta, eso sí, entre el Xiaomi 14T Pro y el Xiaomi 13T. Eso sí, tienes que tener en cuenta de que esta diferencia solamente existe entre el Xiaomi 13T y el Xiaomi 14T Pro. Si tú pones al Xiaomi 13T y Xiaomi 14T, digamos que la diferencia no va a ser tan grande. Aquí no vas a notar una diferencia de rendimiento demasiado llamativa. Esto sí es importante que lo tengas en cuenta, aunque ya lo vamos a estar probando más adelante y de ahí, pues viendo ya los puntos, te sacaré nuestras propias conclusiones. Y ya terminando con este video, principalmente te estoy contando las cosas que más me llamaron la atención. El tema de la cámara y el software. Primero, el software se siente muchísimo más rápido y la cámara la han renovado por completo. Esto es increíble porque ahora cuando cambias desde el lente principal al gran angular, por ejemplo, hay una transición muy fluida incluso cuando utilizas el teleobjetivo. O sea, utilizar la cámara de Xiaomi en estos dispositivos me ha gustado porque ahora todo se siente más rápido, todo se siente más fluido. No sé si es que hay una mejor colaboración entre Xiaomi y Mediatek que han logrado que todo esto vaya mucho más fluido, vaya todo más suave y la verdad que, por ejemplo, se siente cuando los estás teteando. Ahora falta ver con el tiempo cómo se comportan, pero hasta el momento me gustó muchísimo la mejora que han hecho de cámara en el intercalo de los lentes. Por otro lado, esta cámara también viene con varios puntos muy interesantes, como por ejemplo el enfoque variable, por decirlo así, donde también tenemos un modo película más interesante de que si tú estás en el primer plano, por ejemplo, característica que fue lanzada en los iPhone el año pasado y yo miro hacia otro lado y la otra persona que está a mi lado mira hacia la cámara, la cámara rápidamente le va a dar prioridad a esa persona que esté mirando. Entonces es como algo bastante interesante del cual pueden salir videos, digamos, muy increíbles, por decirlo así. Así que por el momento estos Xiaomi 14T como Xiaomi 14T Pro me han llamado bastante la atención. Por otro lado, cosa que no se ha mencionado muchísimo y es que Xiaomi ha cambiado la forma de refrigerar estos dos modelos, concretamente a diferencia de los modelos del año pasado. Por ejemplo, ahora contamos con una base de vapor mucho más grande. Aparte de eso, contamos con una nueva batería que, por ejemplo, va a soportar hasta 1600 ciclos. Esto quiere decir que Xiaomi ha diseñado dos chips para la carga de estos dispositivos para que controle mejor la carga. Esto significa que no solamente estos teléfonos ahora van a tener una menor temperatura, sino que su carga va a ser mucho más segura, por lo que la batería va a durar muchísimo más tiempo. O sea, 1600 ciclos de carga y el teléfono recién empezaría a perder autonomía. O sea, la batería, por lo que las mejoras quizás son bastante minúsculas, pero son bastante interesantes, bastante llamatillas en las de este Xiaomi 14T y Xiaomi 14T Pro. Así que nada chicos, por el momento es todo lo que les puedo contar. No me basé tanto en los números como les dije, más que todas las cositas que pude probar en ese tiempo que estuve con ellos y los pequeños detalles que más me llamaron la atención. Ahora, si quieres conocer algo en específico de estos dispositivos, pues como siempre déjalo por aquí abajito en los comentarios y déjame un like y comparte este video si es que obviamente te gustó. Nos vemos en la próxima. Adiós.